¡El labio, el chocolate! Vamos a ver, como dijo una vez Charles Chaplin, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, llora, baila y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. A continuación, José Manuel de Pedro nos deleitará con una pequeña poesía titulada El Gaitero de Gijón, en la que podrán observar lo que se hace por obligación, aunque sea con dolor de corazón. Con ustedes, José Manuel de Pedro. Ya se está el baile arreglando y el gaitero, ¿dónde está? Está su madre enterrando, pero enseguida vendrá. ¿Y vendrá? Pues, ¿qué ha de hacer? Cumpliendo con su deber, verle con la gaita. Pero, ¿y cómo traerá el corazón el gaitero, el gaitero de Gijón? Pobre, al pensar que en su casa toda dicha se ha perdido, un llanto oculto le abraza que es cual plomo derretido. Mas, ¿cómo ganan sus manos el pan para sus hermanos en gracia del panadero? Toca con resignación el gaitero, el gaitero de Gijón. No vio una madre más bella a la nación del sol poniente, pero una losa de ella le separa eternamente. Gime y toca, horror sublime. Mas, cuando entre dientes gime, no bala como un cordero que ruge como un león, el gaitero, el gaitero de Gijón. La niña más bailadora, aprisa, le dice aprisa, y el gaitero sopla y lo cara de risa. Y al mirar que de esta suerte llora un tiempo y los divierte, silvan como Zoiro Homero, algunos sin compasión, al gaitero, al gaitero de Gijón. Dice el triste en su agonía, entre soplar y soplar, madre mía, madre mía, como alivia el suspirar. Y es que en sus entrañas tumba la voz que apagó la tumba, voz que, pese al mundo entero, siempre la oirá el corazón del gaitero, del gaitero de Gijón. Decís, señores, conmigo, ¿cuánto gaitero hay así? Preguntáis por quién lo digo, por vos lo digo y por mí. ¿No veis que al sufrir, señores, dolores y más dolores, mientras yo de pena muero, vos os divertís al sol del gaitero, del gaitero de Gijón? Gracias. Gracias.